Desde Buenos Aires, Argentina, DJ Jimmy del Zorzal Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola Me ha pasado mucho mal de amores, que su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola Me ha pasado mucho mal de amores, que su vida nadie la controla Sale y no tiene preocupaciones, muchas relaciones y todo con desilusiones Si no me acompaña solamente en ocasiones, no tenga confianza y si es falla no cuenta que te perdone Me consenta su cuerpo de mala, nos conocimos en la vida y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora, no tenemos ni límite ni hora La debilidad de todo hombre, hombre, llama la atención y ya lo sabe Manten el amor, su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola Me ha pasado mucho mal de amores, que su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola Me ha pasado mucho mal de amores, que su vida nadie la controla Ya no sabe, tiene esta sustancia Me gusta tu elegancia Llené su apartamento pero sé que tengo celos Partido Chanel, a la Mercedes, en el estilo caro Un hermoso cuerpo, que me mantiene en el puerto La debilidad de todo hombre, llama la atención y ya lo sabe Manten el amor, su corazón se rolla y ya no encuentra la llave La debilidad de todo hombre, llama la atención y ya lo sabe Manten el amor, su corazón se rolla y ya no encuentra la llave Quiere enamorarse, dice que se queda sola Me ha pasado mucho mal de amores, que su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola Me ha pasado mucho mal de amores, que su vida nadie la controla Ella cree que lo que se hace por amor va más allá del bien o el mal Por eso es que no quiere enamorarse Ozuna, el negrito DJ Chino, Super J Nosotros somos superior y superior Jansi, el armonico Hay anunciado el flow Quiere enamorarse, dice que se queda sola Me ha pasado mucho mal de amores Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte No, no sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Y ya, todo se acabó Cuál es tu vida de mentir Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya, todo se acabó Pasa tu vida de mentir Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya, el amor se ha muerto La música y la que ya me meten en el puerto Por ti yo nada ya siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé que te sufrimiento Yo sé que te sufrimiento Yo sé que te sufrimiento Tal vez Tú mentiras yo reía Pero el sufrimiento todavía pasó Tú no sabías para lo dame No te quiero, girl Porque el amor que yo tenía se quedó en ayer Seguí de soltero hasta que llegué a la tumba Dime la flor que nos vamos de luna Ya, todo se acabó Pasa tu vida de mentir Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya, todo se acabó Pasa tu vida de mentir Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas A ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Me dice a mi pana que tú me buscas Mi hermana me dice también que ella le preguntas Por mí Ya yo no estoy pa' tu juego Súpera tu vida, mami, no deja tu ego Hacia mí Para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás Yo sé que te sufrir día a día Y tal vez Tu mentira yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Ya me cansé de buscarte Baby Y no he podido encontrarte No sé, no sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Y ya Todo se acabó Pasa tu vida de mentir Yo no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya Todo se acabó Pasa tu vida de mentir Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Pa' ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Yo no quiero intento Ozuna High music, high flow Super J Musicólogo Menex Orión Nosotros somos superiority Daime y el high No voy a caer en el huevo de ella Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque, porque esta noche si se vuelve, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tu te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan, baby Porque esta noche si se vuelve, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche Nuestra historia comenzó tomando una coronita Vení a pasarla bien y le llevé la caronita Ella tiene tremendo piquete de señorita Deja que se pase conmigo y el rapido se la quita Y de por tu boca todo se te facilita Nada cargan el hosting te invita Conmigo puede que a tu casa no llegue solida Le damos la vuelta al mundo así una maletita Mientras tanto sigue escuchando la canción Dime que piensas de mi reggaeton Contigo yo vacilo un montón Déjame decirte esto que va por locación Quédate hasta amanecer Y vente conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Si uno no te quiere Quiere Baby Mejor tú da levanta ¿Por qué? Porque esta noche si se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Bebe ¿Por qué? Porque si la botella aquí no falta Baby Porque esta noche si se bebe Baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves Dile que no te quiere Yo te saco aparte Dile que ese bobo que deja de engañarte Tú estás buena y no estás pa' amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte De la nave yo le llego Y ready con la 45 Pues si tu novio use más cerca por ahí Vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Y como esto es tan dura no la da Vamos a ver el cirujero Tú y yo Vamos a emborracharlo Pa' que salga el sol Y cogelo una gota a los dos Y no recordarla de lo que pasó Hoy tú andas conmigo Olvida el bobo ese Que él no te respeta Él no te merece De aquí no te vas Conmigo tú amaneces Traigo una boba Que la nena empiece Pa' coger confianza Pa' soltarse y bailar muy lento Vetele pa' bajo dale movimiento Agarra la botella Repate al asiento La discoteca en mi Mando yo aquí adentro Pide lo que quiera La discoteca en mi Mando yo aquí adentro Baby Si tu marido no te quiere Quiere Baby Me dejas tú de levantar ¿Por qué? Porque esta noche Si se bebe Si se bebe Bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Que hay un par de gente Más esperando Ey Ozuna baby Ozuna Farruko Austin Llamas Llamas R Yeah Dicelo ya Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dicen Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejas llevarte a mi Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Ay yo quiero verte desnuda Y si te dejas llevarte a mi Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tú me calientas Y me prendes como un él No puedo convertirme fácil En tu estrellita Por meterle paldas sin ropa Para la cola y me trastorno Tu novio te la envío Cuando el cuerno adorno Sin hablarte voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar Voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quítate el traje Baño que de aquí Tú no te ves capaz Baby problemática El que te estruja toda la blusa Loco voy ponerte al entremedio Para hacerte una rusa Pero pero no hay excusa Siempre los cuerpos se cruzan Te amarra Y voy a hacerte un cárcel Y tú mi reclusa Yo no quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda Y si te dejas llevar de mi Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mi Ya no es el picante Desde que me gusta a mi Flow de nena buena Siento senda mala Mami tranquila Tú vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el picante Desde que me gusta a mi Si tu manito no te quiere No te comprende El nene te atiende Ponte pa mi Dile a tu gatito 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 Yo soy yo quien te cojo Y que parte Por lo mas finito Me traje de locuito Y yo que no me quito Te casturo Y en el lo mas chin Te pongo a dar grito Dicen que lo bueno tarde Y quiero ver que atrás Tu vuelve echa en Colombia La nena ya tiene la nalga sarta No hay alguno Que te atrapase como yo Ninguno Dile a tu jevo que tengo bala Pa mas de uno No soy mi juan que en el bloque Pa que van con esto vibra No soy heavyweight Pero mi flow pesa 500 libras Yo perdí por la presión Que yo me siento en un sillón De esos costosos valorados En la fortuna de Donald Trump Tengamos una aventura Tengamos una aventura Tengamos una aventura Quiero perderme en tu boca En la calentura En la calentura Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mi Pasaras una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Super Che Y si te dejan llevar de mi Pasaras una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Si Baby Buenos Aires, Argentina Nada Baby Baby El sol sale Hasta la fortuna Babes Isi Salt espace Arruin 0 Вы Одis peu Jour without 3 Mu Study Ma Tu